Así es, el presidente Nayib Bukele en su cuarto día de visita de Estado en la República Popular de China, junto a su comitiva abordaron el tren Fuxin, el cual es uno de los trenes más rápidos a nivel mundial, para trasladarse desde la ciudad de Beijing hacia Shanghái. Recorrieron 1.215 kilómetros en sólo 28 minutos. Shanghái es considerada una de las ciudades más tecnológicas del mundo. A su llegada, el presidente Nayib Bukele se reunió con un miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China y con el secretario del Comité Municipal del Partido de Shanghái. El mandatario ya ha logrado conseguir un gigantesco paquete de ayuda para El Salvador y en esta reunión el objetivo es encontrar más inversionistas que estén interesados en nuestro país.